¡Suscríbete al canal! ...con esta inmigración que ya es masiva. Por otra parte, ISIS se está fortaleciendo en el Medio Oriente. Todo parece indicar que va hasta a punto de caer un poblado tremendamente importante para la región, para los turcos, para todo lo que está sucediendo. Y en estos momentos también aumenta la tensión entre Estados Unidos e Israel. Netanyahu estuvo aquí hablando con el presidente Obama. Hubo un intercambio bastante agrio entre los dos, aunque después terminó, por supuesto, como siempre, con palabras satisfactorias de ambas partes. Vamos a estar hablando con dos personas que conocen muy bien el tema. Tenemos aquí en el estudio al doctor Daniel Álvarez y también tenemos acá, que nos va a acompañar, a Juan Dircie. Y se nos va a unir, o va a Atas y todo eso para analizar lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Y mientras tanto, hay una batalla que todos podemos ganar, es la batalla contra el cáncer. Mira TV se ha involucrado de una manera muy directa en esta batalla. Vamos a tener testimonio de que eso es lo que se puede hacer y sobre todo, qué es lo que usted puede hacer para ayudarnos a combatir este flagelo. Todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. Muy buenas, bienvenido a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Vamos directamente al tema que nos preocupa en el día de hoy. Tenemos contacto con Cuba, vamos a tratar de no perderlo. Tenemos familiares de cubanos que salieron de Cuba recientemente, temen precisamente por su seguridad. Y también nos acompaña el doctor Willy Allen, que ha sido uno de los primeros que ha alertado de lo que está pasando. Esa básicamente es una oleada silenciosa de cubanos saliendo de Cuba. Doctor, muchas gracias. Enseguida pasamos a usted. Tenemos aquí en el estudio que nos están acompañando, pues, Mayra Sánchez. Mayra tiene un sobrino que acaba de salir de Cuba. Tenemos a Lacey Morales, su hermano también ha salido de Cuba. Tenemos contacto con Cuba. Vamos con Cuba directamente. ¿A quién tenemos? Es precisamente desde Cojimar. Tenemos a familiares de las personas que salieron de Cuba. ¿Con quién estamos hablando, por favor? Con Yelaine. Yo le dije, ¿cuándo es que salieron sus familiares de Cuba y por qué ustedes temen por su seguridad en estos momentos? Ellos salieron el lunes por la noche. Ok, ¿cuántos salieron? A las 10 de la noche. ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos de ellos salieron? Salieron como nueve. Ok, ¿qué familiares? Nueve varones y una hembra. Ok, ¿entre esos qué familiares usted tenía? Ninguno, nada más que Leone. Ya, ¿por qué la embarcación? Y ustedes, o sea, nos estamos hablando de Cojimar. La embarcación, era una embarcación fuerte, grande, poderosa, tenía motor. Bueno, estaba bastante fuerte, bien hecha. Ok. Tenemos aquí a Lacey, tu hermano estaba ahí, ¿no? Sí, correcto. Estábamos hablando antes de empezar el programa que básicamente no tenían motor, que salieron con velas y con remo, ¿no? Y con remo, correctamente. Y salieron el día 29 de septiembre. ¿Ustedes sabían que iban a salir? No. No sabían nada de ellos. ¿Su sobrino está ahí? Sí, mi sobrino, Lionel Arias. ¿Y no ha habido contacto ninguno con ellos? Ninguno, hasta ahora nada. Wow. Las autoridades de alguna manera se comunican con ustedes y si lo encuentran, puede que estén detenidos. O sea, ¿saben ustedes algo de ellos? ¿Han estado ustedes contactando a las autoridades cubanas en este sentido? ¿Para Cuba? ¿No? Ya. No. ¿Qué es ahí en la línea? Un momentico. Tenemos al doctor William con nosotros. Doctor, esto es realmente cada día más. Vimos a tres, o sea, a tres mujeres llegar hoy aquí a Miami Beach. Hay dos hombres desaparecidos. Ramón Saúl Sánchez nos decía que ya se confirmó la muerte de otros que están en la morgue de las Bahamas. Perdón, en la morgue de Brawler. Exactamente, ¿qué está pasando? Mira, el negocio más grande en Cuba es salir de Cuba. Y los vemos entre el tráfico humano de personas que son traficados de Cuba a Centroamérica a México y cruzar las fronteras. Lo vemos de personas que están buscando visas y van en vuelos a Honduras o van en vuelos a Ecuador. Y tratan de entrar de esa forma y también el número elevado de cubanos que obtuvieron ciudadanía española no para irse a vivir a España y no para viajar al mundo, pero para ir a España o ir a un tercer país después entrar a los Estados Unidos. En este año, en el año de enero, más de 7 mil cubanos se han presentado en el aeropuerto de Miami con pasaportes españoles y han dicho, mira, 7 mil. ¿Este año? Hasta agosto de este año, 7 mil cubanos se han presentado en el aeropuerto, han levantado su pasaporte español y su pasaporte cubano y han dicho, somos cubanos. ¿De España nada más? Con pasaportes españoles solamente en el aeropuerto. Eso no cuenta el número que han entrado, hicieron aduana y entraron como españoles y van a esperar al año del día. Y hay dos grupos, hay el que tuvo miedo que lo devolviera en otro país y hay el que entró con su familia europea que pasaron aduana para esperar al año del día. De cuando tú lo sumas, a lo mejor puede haber 10 mil cubanos que han entrado por el aeropuerto que se van a quedar como españoles, sin contar los 28 mil que han entrado con bicis de turistas. De cuando tú sumas eso, la desesperación que hay para salir. Cuando hablabas con el grupo que naufragó la mitad, murieron la mitad que iban para México, hablaban de salir de Manzanillo porque no tenían vida, no tenían nada para hacer. Querían irse. Uno de los testimonios más desgarradores que había escuchado, lo escuché el otro día en este programa, con uno de los sobrevivientes de esa odisea. Cuando le preguntábamos, ¿lo harías de nuevo? Dijo, sí. Y esa es la tragedia. Lo haría de nuevo. Y la tragedia es que, obvio, que estos jóvenes que salieron de Cojimar, los que salieron de Oriente, que la mitad fueron perdidos en el mar, posiblemente los que entraron ahora las tres señoras que tienen dos perdidos, son personas que no le pagaron a un traficante. Son personas que salieron por su propia cuenta. Y los que salen por su propia cuenta, los que no le han pagado a los traficantes, los que no tienen otra forma de salir de cobran, cobran el mayor riesgo. Permítame regresar a usted. ¿Por qué sale tu hermano? O sea, ¿cuál era la situación de ellos en Cuba y de los demás? ¿Ustedes conocen a otros? La situación de mi sobrino es que a cada rato lo detienen, porque ya él estuvo una vez, quiso salir, y a cada rato lo detienen. Aparte, tiene nada más que 24 años, y ya está cansado. Él nos decía, nosotros estoy cansado de estar aquí, porque el hermano mayor de él vino, legal, y él ahora se ha quedado completamente solo allí con mi hermana, la esposa y un niño. Y el niño nada más que tiene tres años, y entonces él quiere salir a buscar libertad. ¿Cuánto hace que tú saliste, mija? 16 años. Hay 16 años que tú saliste. ¿Cuánto hace que no vayas a tu hermano todo ese tiempo? 4 años, nada más. Nada más. Me imagino que ustedes hablaron de él salir. Mire, mi hermano, yo quiero salir de aquí de cualquier manera, ¿no? Sea legal o legal, como dice tu tía, pues ya él trató de salir de forma ilegal en una ocasión. Me imagino que hablaron del riesgo que eso representaba. Yo decía que teníamos un testimonio aquí de una criatura que sobrevivió a esta tragedia que ocurrió en México, donde 15 llegaron vivos, 16 murieron en alta mar, tuvieron que lanzar los cadáveres por la borda. Y cuando yo le pregunté a ese niño, mi hijo, ¿tú harías esto de nuevo? Me dijo, sí, yo lo haría porque es imposible vivir en Cuba como yo estaba viviendo. Me imagino que tu hermano tendría la misma situación, ¿no? Sí. Él estaba desesperado y quería venir como fuera. Pero también los Estados Unidos regalan 20 mil visas a Cuba. Un regalo. Los Estados Unidos regalan 20 mil visas. O sea, ¿qué ocurre? Si ella es ciudadana americana, ella puede reclamar al hermano. No va a llegar el mes que viene. Pero a través del programa Aparol, si ella reclama al hermano, el hermano, la esposa y el hijo van a entrar. Si fuera colombiano, a lo mejor en 15 años. Pero en Cuba van a poder entrar bajo el programa de reunificación familiar, a lo mejor en 2, 3 o 4 años. Para mí lo que me sorprende siempre es que... El desconocimiento. No, no. No el desconocimiento. Que había un mecanismo donde tú puedes salir de una forma legal. Porque los Estados Unidos quieren evitar que estas tragedias ocurran. Quieren evitar las entradas ilegales y hay las 20 mil visas que están dando. Pero primero, hay muchas personas que no quieren esperar o que no pueden esperar. Exacto. Que se sienten ahogados. Si a él le dice al hermano, pero hermano espera, va a ser 3, 4, 5 años. El hermano se va a volver loco en Cuba porque se va a ver con 30 años desesperados y sin futuro para ir para el hijo. ¿Qué está ocurriendo? Que la falta de futuro en Cuba, especialmente entre la gente joven, como lo que ella está explicando, como te explicaba el muchacho que tú hablaste el otro día, es la falta de esperanza, la falta de futuro. Que lleva a que esta tragedia ocurra. Lo mejor que puede pasar en este caso es que los guardacostas americanos lo hayan recogido y lo vuelven a Cuba. O el mismo guardacostas de la baja de Cuba. De esto, de la detención se sale, ¿no? Claro. Quiere usted enviar un mensaje, que no sé con quién estoy hablando, porque teníamos también a otra persona que iba a hablar desde Cuba. ¿Con quién estoy hablando ahora desde Cuba? Con Yelaine. Yelaine. ¿Quiere usted enviar un mensaje, pues nada, a las autoridades norteamericanas, a todos los que están escuchando? Adelante. Bueno, no sé, porque estoy buscando a la mamá de esta, que sea el que hable, que ya está cerca aquí, ya se lleva donde está la mamá, ¿entiendes? Ya, la mamá de uno de los muchachos. La mamá de uno de los muchachos, ¿no? Es ella. Ok, que es milagro. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero de todas maneras, aquí haremos todo lo posible, por supuesto, de tratar de contactarla. Muchísimas gracias. Y Dios quiera que logren encontrar a tu hermano, a su sobrino. Qué buena suerte, espero que lleguen a Miami. Y si no lleguen a Miami, que estén en una situación segura en guardacostas. Sí, eso le pedimos a Dios, de verdad. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, Willy. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, muy amable. Regresamos con más aquí en Prohibido Callarse. Esto es desgracia, realmente hay un momento en que uno dice, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo los cubanos vamos a tener que estar viviendo esto? Regresamos en solamente una segunda. Ok, regresamos acá. Y, bueno, tenemos que abordar un tema que realmente yo creo que es una importancia extraordinaria. Lo que está pasando en el Medio Oriente. Para hacerlo tenemos realmente, nada, invitados de lujo en el día de hoy. Tenemos a Juan Dirce acá con nosotros. Juan es presidente del American Jewish Committee, básicamente su sección hispana. Y ha hecho una labor extraordinaria para, básicamente, hacernos entender a nosotros y de alguna manera también transmitir lo que nosotros pensamos a la comunidad judía. Realmente lo hable el trabajo que ha estado haciendo Juan. Juan, muchas gracias por estar acá. Gracias, con gusto. Y también tenemos con nosotros aquí en el estudio, pues, a Daniel Álvarez. Daniel está encabezando ahora un esfuerzo que debe ser de alguna manera más publicitado, más conocido por ustedes. Jefa, yo he comenzado un centro de estudios islámicos. Una iniciativa. Una iniciativa para un centro de estudios islámicos. Daniel está al frente de él. Y en momentos en que, o sea, que el conocimiento es lo único que nos va a hacer libre. Eso no lo dijo yo, lo dijo José Martí hace muchísimo tiempo. Pues, Daniel está encabezando esta iniciativa. Más que importante. Gracias, Daniel. Un verdadero placer. Un honor tenerte aquí en el programa. Y tenemos a Guay Atás, activista de la oposición demócrata. Lo tenemos vía Skype. Guay, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer. Comenzamos contigo porque sé que el tiempo que tienes es muy limitado. Estás de una reunión para otra. Hay, por lo menos, yo tengo una seria preocupación con lo que está pasando en este momento en la frontera turco-siria. Los turcos están mirando como si nada estuviera pasando lo que está sucediendo en esta ciudad. Erdogan acaba de decir hace solamente unas horas. Esta ciudad está a punto de caer en manos, o sea, de ISIS como si nada. Y esto para mí me parece que tiene que tener un nivel de preocupación. No solamente para los turcos y para los sirios, sino para todo el mundo. Es absolutamente correcto. Es correcto que la posición de ellos todavía está bastante neutral. Aunque el Parlamento turco aprobó el jueves la posibilidad de que ellos puedan cruzar la frontera con ejército para que puedan entrar los ejércitos turcos y para que sea poder utilizar como plataforma de las fuerzas de la coalición también. Pero yo lo que presumo es, al no haber pasado nada, viernes, sábado y domingo, hoy estamos ya martes, estaban todos mirando del lado turco como Kobani estaba siendo atacada, como el mausoleo del sultán Sulemán estaba siendo atacado. ¿Turquía debe estar esperando algún tipo de luz verde todavía de la NATO o de algún movimiento internacional NATO, Europa, Estados Unidos, para que crucen la frontera? Porque no se explica cómo Ordogan ya tiene aprobación del Parlamento, ya tiene aprobación absoluta de cruzar con los ejércitos, están siendo masacrados los kurdos, hay más de 250 mil kurdos que ya cruzaron la frontera. Turquía todavía no hace nada. Daniel. No, estoy de acuerdo con Uba, me sorprende mucho la postura de Turquía, ¿por qué no actuar? Y francamente es preocupante, porque como dijo Ubey, ¿no? Todo está aprobado. Ordogan tiene la luz verde para intervenir, pero no lo está haciendo. Más allá, o sea, estoy de acuerdo, y si alguien conoce la región son ustedes tres, ¿no? Por lo tanto, me meto yo a opinar en un tema en el cual ustedes saben muchísimo más que yo, pero a mí me parece que aquí tiene que ver, además de lo que Uba acaba de decir, Uba y acaba de decir, tiene que ver también el antagonismo que existe entre los turcos y los kurdos. Y yo creo que los turcos, básicamente en este momento están diciendo, Isil es un mar menor que un Kurdistán, me parece a mí. Bueno, estoy de acuerdo que hasta cierto punto esa es la postura de Turquía, porque le temen que los kurdos ahora quieran protagonismo, que ya lo tienen, ¿no? Tienen visibilidad y quieran un Estado independiente, que esto afectaría a Irak, la integridad territorial de Irak, de Turquía, de Siria también. Bien, indiscutiblemente hay una rivalidad entre Erdogan y los kurdos, pero ya yo creo que Erdogan ha cruzado un rubicón aquí, ya Erdogan se da cuenta que Isil es una amenaza para toda esa región y una amenaza para la estabilidad de Turquía mismo. Lo que estamos preocupados aquí, y estoy de acuerdo con Uba y que no entendemos por qué Erdogan no está actuando cuando ya está comprometido con actuar y intervenir en ese conflicto. Francamente es un interrogante para mí enorme. Juan. Simplemente quiero agregar que los turcos son un pueblo que ha sido deprivado de la posibilidad de un Estado nacional por intereses sirios en su momento y por intereses turcos, de alguna forma avalados también por Occidente, respondiendo a un mapa que como muchas veces hablamos, era prácticamente hecho a gusto y piacheres de las colonias europeas cuando abandonaron el Medio Oriente. Con lo cual, hay una asignatura pendiente, un pueblo que no ha podido asumir su libertad y que está tratando bajo esta nueva realidad de pelear por un Estado propio para ellos, algo que creemos que es legítimo y que tiene que dar. Por otro lado, tenemos al carnicero de Assad en Siria, que ha demostrado una vez más su absoluto desprecio de la vida humana, que hoy cree que quizás una coalición en contra del Estado Islámico lo pueda beneficiar. Creo que hay que estar muy prudentes, mandándole a Assad el mensaje de que esto no va a beneficiar a Assad, que el mundo no ve con buenos ojos lo que Assad está haciendo, pero que hay un enemigo que hay que luchar, que es el Estado Islámico, que ha generado una nueva dinámica en el Medio Oriente, que ha creado alianzas que hasta hace cinco meses eran impensables. O sea, a nadie se lo hubiera ocurrido. Pero tenemos que entender que existen otros grandes focos de atención, por ejemplo el programa nuclear de Irán, como una amenaza central a la realidad del Medio Oriente. Imaginémonos si un Irán nuclear, digamos, tuviera la posibilidad hoy de actuar bajo esta nueva situación. O sea, cuidado. O sea, entendamos que acá hay varios factores al mismo tiempo que no tenemos que hablar de la pandemia. Es un problema multifactorial. Una de las cosas que quiero preguntar antes de pasar, déjame pasar a Uwai otra vez. Uwai, creo que ha reivindicado la posición de ustedes y de muchísimas personas que en su momento básicamente clamaron por ayuda de Occidente, la exigieron y se sintieron avergonzados cuando Occidente no ayudó al pueblo sirio a armarse y tuvo que enfrentar y ver esta carnicería que se estaba cometiendo con la indiferencia del mundo. Cuando León Paneta, la misma Hillary Clinton, han criticado al presidente por no haber apoyado al ejército sirio. Tú fuiste una de esas voces que clamaban en el desierto y la pregunta ahora es, ¿hay un cambio verdadero? Porque ya se ha dicho que se va a ayudar al ejército sirio. ¿Se está materializando esa ayuda? ¿Están ahí los alemanes entrenando? ¿Están los franceses ayudando? ¿Están llegando material de guerra norteamericano? ¿O una vez más son palabras y solo palabras? Hasta ahora se ha hablado, se ha prometido. Como bien sabes, el Congreso americano, así como van los parlamentos europeos, se han comprometido. Yo estuve en Gazeante, pasé dos semanas. Todavía no he visto movimiento principal. Sé que se está moviendo algo, se está movilizando. Es triste escuchar al presidente Obama hablar de un programa de un año a dos años. En un año a dos años ya ISIS se va a haber chupado Siria e Irak conjunta. Es triste escuchar a la comunidad europea que dice, bueno, vamos a empezar con campamento de entrenamiento de mil, dos mil. América dice con cinco mil. Acá estamos hablando de una fuerza ISIS que está creciendo en 200 a 300 soldados por día. Está vendiendo 85 mil parriles de petróleo por día. A no sabemos quién, me encantaría saber quién está comprando esos dos a tres millones de dólares por día de entrada que le significan a ISIS. Es un poco tarde, es un poco triste. Y lamento, como bien dijiste, de que tengan que morir cuatro occidentales después de 240 mil sirios para que el mundo se despierte y diga, wow, hay que hacer algo. Lo lamento que tengan que morir 240 mil sirios, nueve millones desplazados, tres millones de niños que están fuera de sus escuelas y no nos olvidemos de las famosas 55 mil fotos de los 11 mil torturados en las cárceles de Assad. Bueno, esperemos que se mueva algo. Yo estoy volviendo para la región la semana próxima, así que si Dios quiere, vamos a ver qué pasa y espero ver algún tipo de movimiento para que estas tropas del Ejército Libre, de las brigadas aliadas al Ejército Libre en la zona norte de Alepo, puedan empezar a movilizarse así contra ISIS, que está ocupando pueblo después de pueblo y esperemos que Kobani no caiga, porque si cae Kobani y cae el mausoleo de Sulemán, va a ser muy trágico para estar al norte de los purdos con la frontera de Turquía. El punto de Turquía, brevemente, Turquía odia tanto a Bashar al-Assad que no me sorprendería que el Doián le está pidiendo a los Estados Unidos que parte de la meta final de esto es derrocar a Bashar al-Assad. Porque las cosas que me preocupó a mí hace dos semanas cuando estuve hablando de una entrevista en CNN el nuevo preministro de Irak que dijo, no, el presidente me dijo que le dijera a Bashar al-Assad que esto no es para cambio de régimen en Siria. Esta alianza con Turquía o con los árabes es muy frágil porque depende de que la meta no solamente es destruir a ISIS, es cambio de régimen en Damasco. Y si el presidente no puede convencer a los aliados que esa meta está todavía vigente, me parece a mí que los turcos y los árabes no van a contribuir. Y la última cosa va a decir pueden debilitar esa alianza. Segundo, hace falta botas en el suelo. Vamos a estar claros aquí que aquí no vamos a derrocar a ISIS y estoy de acuerdo con Ubey que hay que hacer mucho más y lo que más que hay que hacer aquí no solamente ataque con helicópteros de Apache, con aviones de guerra, hay que ir casa por casa y desalojar a estos terroristas y eso requiere tropas en el suelo, pero no tropas americanas. Tiene que haber tropas de los árabes que se comprometan con estar luchando al lado de nosotros para poder destruir ese cáncer. Algunos comentarios. El primero, entendamos que acá hay un eje que es Siria, Hezbollah, Irán, que están protegiendo el régimen de Assad hace años y cuando escuchamos antes, cuando se le pidió la intervención en Estados Unidos, se barajó la posibilidad de salir a bombardear al presidente Assad. Esta coalición apoyada por Rusia fue la que evitó una interacción mucho más temprana de Estados Unidos y los aliados de la región. Por otro lado, sin lugar a dudas, el Estado Islámico y todos estos grupos extremistas son una respuesta a un Medio Oriente gobernado por tiranías y por dictaduras que fueron sometiendo a los pueblos islámicos durante décadas sin permitirles obtener lo que cualquiera quiere, que es la libertad, el progreso, la educación y el bienestar. Con lo cual, hasta que no podamos promisciar un cambio en esta realidad y los habitantes de la región sigan siendo privados de sus necesidades y derechos básicos, no va a haber posibilidades de cambio alguno real. Hace dos años hablamos de la primavera árabe. ¿Qué pasó? Se fumó porque tampoco venía con la intención de generar un cambio. Hoy estamos hablando del Estado Islámico. Ojalá en menos de dos años estemos hablando de otra cosa y que el Estado Islámico haya sido derrotado. Volviendo a lo que decía Daniel, botas en el suelo. Creo que estamos en una primera etapa en este momento nada más de lo que es esta envergadura y de lo que es este ataque que va a ser mucho más fuerte de lo que estamos hablando. La pregunta es ¿quién va a poner esas botas en el suelo? Si los aliados árabes que entraron en esta coalición entienden que la responsabilidad primordial es de ellos. O sea, Estados Unidos no puede ir a pelear esta guerra en el suelo como si es una guerra de ellos. Estados Unidos y la coalición pueden apoyar. Pero acá hay una falencia de asumir una responsabilidad que ha sido constante dentro del mundo árabe. Exactamente. Uy, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Daniel y va a continuar acá después también Juan. Pero sé que tú tienes muchas cosas que hacer. Y quiero una vez más reiterar lo que te he dicho más de una ocasión en lo que me parece que todos estamos de acuerdo. Yo creo que uno de los grandes fracasos de la política exterior de Obama ha sido precisamente no haber apoyado al ejército sirio pero sobre todo una vergüenza de todo ser humano donde quiera que esté es haber visto esta masacre este genocidio y haberlo mirado con indiferencia. a nadie a nadie le debía de resultar esto ajeno. Todos debíamos haber sentido este genocidio como nuestro y lamentablemente no lo hicimos hasta que como tú señalas murieron cuatro occidentales. Espera, ojalá que aprendamos la lección y que aprendamos a ver el dolor de los pueblos como nuestro cada vez que suceda cuando nos toque más de cerca a nosotros. Un fuerte abrazo. Muchas gracias Juan. Gracias, un fuerte abrazo. A ti. Muchas gracias. Vamos a la policía. Tenemos a la doctora Mari Reyes. Continuamos con que ustedes quieran abordar ahora la visita de Netanyahu que estuvo acá. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Regresamos. Gracias Roberto. Hola, yo soy Mari Reyes, abogada de Bancarrota y esta noche voy a hablar con ustedes sobre la ley de Bancarrota y cómo te puede ayudar. Recuérdese que sí, la ley de Bancarrota puede cancelar tarjetas de crédito, cuentas médicas, deudas de una tienda, pero también puede cancelar y ayudarte con hipotecas. Cuando una segunda hipoteca se debe más de lo que vale la casa, se puede cancelar esa segunda hipoteca. Y yo sé que aquí en la sur de la Florida hay muchos problemas con los préstamos de la casa y hay muchas demandas, hay muchos foreclosures. La ley de Bancarrota te da la chance de poner esa demanda en pausa para que usted pueda llegar a un acuerdo con ese banco bajo las leyes que están permitidas bajo el programa de LMM. Ayúdate y llámame hoy al 305-476-1900. Yo soy una abogada de Bancarrota, mi primera consulta es gratis. Voy a sentar con usted personalmente y hablar de los detalles de su vida, qué cosas se pueden cambiar y qué cosas no se pueden cambiar. La ley de Bancarrota está ahí para ayudarlos. No se sienten que no hay ayuda porque sí lo hay. Uno tiene que utilizar la ley a su beneficio y estoy aquí yo para guiarte sobre esas leyes. Yo me llamo Maris Reyes y soy abogada de Bancarrota y yo quiero ayudarlos. Siéntese conmigo en mi oficina con esa primera consulta gratis y vamos a hablar de los detalles. Cada persona es diferente, cada caso es diferente, cada caso es diferente y no se va a saber exactamente qué usted puede hacer si no nos sentamos y hablamos de los detalles de usted. Yo soy Maris Reyes, abogada de Bancarrota y llámonos hoy al 305-476-1900. Gracias. Regresamos acá Prohibido Callarse continúa con nosotros Juan Dirci pues director básicamente del Comité Judío-Americano en su parte hispana y ha hecho una labor como dije anteriormente tremenda. Está también con nosotros el profesor Daniel Álvarez básicamente está a cargo ahora pues de una iniciativa de FAYU tremendamente loable que es conocer un poco más del mundo islámico. Comencemos por la visita de Netanyahu aquí. Fuegos artificiales básicamente parte de una coreografía hay tensión realmente entre las relaciones entre Netanyahu y Obama cuando Netanyahu dice el presidente lo critica por los asentamientos y Netanyahu dice oponerse a los asentamientos no es americano. A mí me pareció cuando mínimo cuando mínimo no quiero calificarlo pero no es lo normal. Vamos por partes. Hay una relación muy particular casi de primo. Exactamente una relación pero que se da porque uno se siente en familia uno cuando hace este tipo de declaraciones es porque tú estás con la familia y te sientes que lo puede pasar. Con un extraño no lo haces no lo haces y sin lugar a dudas acá tiene que ver con que las relaciones y ahora hablando en serio las relaciones entre Estados Unidos e Israel van más allá de las personalidades que estén ocupando en este momento el sillón de la casa. La crítica que se le ha hecho Netanyahu es que por primera vez un ministro israelí se está metiendo en los asuntos internos de política norteamericana que está escogiendo un partido sobre todo. Se diría que no es la primera vez ni que de Israel lo hacen en Estados Unidos ni que de Estados Unidos lo hacen en Israel. Obama lo hizo ahora también. Yo siempre digo que quizás si se le hubiera pedido al presidente Obama que vote en las elecciones israelíes quizás no hubiera votado por Netanyahu. Si se le hubiera pedido a Netanyahu que vote en las elecciones americanas quizás él tampoco hubiera votado. Quizás. Pero como ninguno de los dos vota en el otro país esta pregunta es irrelevante. Entonces vamos a seguir con el año. No tiene consecuencias. No, yo creo de vuelta o sea que hay una relación muy sólida basada en ya lo hablamos muchas veces en valores comunes en necesidades y en que ante todo este mapa cambiante de Medio Oriente hay un solo país uno solo que el de Estados Unidos puede estar seguro que puede contar en esta crisis terrible que se está viviendo en el Medio Oriente con lo cual esto va más allá de las personalidades. Con respecto a las construcciones sin lugar a dudas el mapa final para decidir si esta parte queda de un lado o del otro se va a decidir en una mesa de negociaciones entre parecidos Estos asentamientos Estos asentamientos son parte de la zona de Jerusalén que Israel considera que van a ser parte de su propio estado con lo cual considera que no tiene que pedir autorización alguna porque es parte de su territorio de forma clara y de forma no abierta a negociación. El problema es que mientras que no se avanza en el proceso de negociación este tipo de situaciones van a seguir generando ciertos deterioros y también en la imagen y en la opinión de Israel. Lo que hay que hacer sin lugar a dudas es buscar alguien en el liderazgo palestino con quien hablar porque Daniel los suecos acaban de reconocer al estado palestino lo acaban de o sea le han hecho un reconocimiento diplomático que puede ser el primero de otros estados que lo hagan que consecuencias puede tener y sobre todo lo que está diciendo es Juan es lo que están diciendo continuamente Israel quisiéramos negociar pero hasta ahora no tenemos un interlocutor que tenga el poder de ejecutar la negociación de una manera clara y diáfana. Bueno pero eso ha sido en inglés una frase que se dice self-fulfilling prophecy una profecía que se cumple porque tú mismo las has hecho que se cumpla Israel en mi opinión ha disminuido tanto la figura de Mahbura Abbas que efectivamente ha empequeñecido de tal manera que no puede ser ¿Fue grande en alguna ocasión? Si yo creo que en un momento si fue en un momento si fue y creo que Israel perdió la oportunidad y te doy una cosa hay que ver como mira Israel dentro de Israel como mira el discurso de Tenyahu Haaretz ha escrito un artículo fuertemente Haaretz es un periódico judío tremendamente poderoso dentro de Israel criticó la forma de la frase on American y relaciona la frase no americano porque en español la tonalidad el tono lo que envuelve esa frase esa palabra no se oye en español pero en ingresa es muy fuerte porque es la palabra que usó Joe McCarthy en los 50 para atacar básicamente decir traidor en español la traducción traidor exactamente traidor entonces ¿qué ocurre? Israel oye esto y dice que este hombre ¿cómo se atreve a hacer a decir a hacer ese tipo de acusación? estoy de acuerdo con Juan que la relación con Estados Unidos es tan sólida que para mí sobrevive cualquier tipo de conflicto en las personalidades de los presidentes pero la relación entre Obama y en este trabajo créeme que está hay un desganamiento muy fuerte ok los suecos pero espérate los suecos no es importante creo que más países de Europa van a seguir reconociendo Israel bueno como dijo un político israelí hemos perdido Europa y Israel está perdiendo Europa wow eso es serio primero creo que hay una buena noticia y una mala la abuela más del 50% de la población en Israel aposa el seguir las notaciones con los palestinos la mala que esta encuesta fue antes de escuchar de Mahmoud Abad en Naciones Unidas que hizo un pésimo discurso un discurso que tú no esperas de una parte que estás dispuesta a negociar que tiró abajo cualquier posibilidad de sentarse a negociar con él con lo cual nuevamente y estoy totalmente de acuerdo con Daniel hasta que no surja alguien que diga voy a aceptar la no del no regreso de los refugiados palestinos voy a aceptar dividir este territorio en dos partes para dos estados lamentablemente hasta que no haya un líder palestino capaz de formular esa iniciativa no va a haber solución el proceso que la hace tengo una respuesta para él tengo una respuesta para él tengo una respuesta para él bien clara muchas gracias Daniel muchísimas gracias Juan un placer y bueno tenerlos aquí al programa nosotros regresamos aquí en Prohibido Callarse vamos a abordar un tema tremendamente importante el cáncer de mama lo que estamos haciendo aquí mira TV lo que está haciendo la sociedad americana del cáncer no se mueva de ahí quédense ahí regresamos ponte la camiseta venga la caminata mira TV te invita vamos a la batalla el sábado 11 de octubre contra el cáncer se camina ponte la camisa y camina con mira ponte la camiseta venga la caminata mira TV te invita vamos a la batalla ok como lo habíamos anunciado estábamos acá con este tema o sea nosotros institucionalmente el canal está tremendamente involucrado en este mes y durante todo el año en la lucha contra el cáncer de mama y con todo lo que podamos hacer con la liga contra el cáncer ¿por qué? porque muchos de nuestros directivos empleados gente que trabaja en este canal ha tenido de una u otra manera que lidiar con esta afección muy de cerca y sentimos esto de una manera muy particular esta semana vamos a estar haciendo como ya le decíamos una serie de segmentos especiales el sábado como hemos estado anunciando tenemos una actividad muy particular es una caminata pero en medio de todas estas cosas esto de alguna manera hay que empezarlo de alguna manera a encaminar ¿y quién lo está encaminando? pues un grupo nada de personas algunas de ellas las tenemos en el día de hoy aquí para nosotros es un placer presentar precisamente a Lilian Machado Lilian Machado es de la junta directiva de la sociedad americana del cáncer y está con nosotros también pues Viviana Mártir de ese precisamente consultora de comunicaciones de la American Cancer Society fíjense que lo dije en español y en inglés porque básicamente así es como lo conocemos la American Cancer Society o la sociedad americana del cáncer gracias por acompañarnos un verdadero placer ¿qué cosa más linda esta la que ustedes están haciendo? ¿verdad que sí? bueno en realidad quiero empezar por dar las gracias a Mira TV por la labor tan increíble que están haciendo en promocionar y en dar a conocer la realidad de cáncer de seno que nos que nos ataca a muchos o sea ataca a muchas mujeres precisamente personalmente yo he sido bendecida pero pero tengo mucha en la familia y muchas mujeres que hoy en día es la segunda causa de muerte en la mujer después del cáncer de pulmón ¿por qué si usted no ha tenido esto? o sea usted no lo ha afectado directamente ¿por qué usted se involucra y cuándo se involucra? porque hace muchos años alrededor de 29 años tuve una experiencia en la familia con un miembro muy joven de 29 años tenía en aquel entonces y para mí el cáncer según lo que yo había oído en Cuba era algo que le daba solamente a las personas mayores cuando se moría alguien yo soy de un pueblo muy pequeño en Cuba yo soy Guajira y salí muy joven pero yo oía en la familia se murió alguien y de qué murió de algo malo exactamente aquello era como un tabú no se sabía de qué se moría y en realidad se había muerto de cáncer pues al enterarme que un sobrino con 29 años salió al médico y dijo le damos 6 meses porque le tuvieron que sacar parte del hígado el vaso yo aquello no lo entendía él nos llamó a todos en la familia y nos dijo voy a luchar porque a mí me acaba de nacer una niña tenía una niña de un año y yo tengo que vencer esto por ella cuando yo oí eso yo le dije bueno pues vamos a luchar todos contigo y yo hice la promesa en aquel momento de trabajar de voluntaria por el resto de mi vida si él se salvaba hoy en día esa niña tiene 30 años y su padre está con ella qué testimonio más lindo así que es una misión y además no no consigo mi vida sin esto así que lo hago porque lo disfruto también y veo que todo lo que se haga es un granito que estamos llevando a encontrar una cura y Roberto se va a encontrar por supuesto que sí además ya los casos cuando uno hablaba de la década de los 70 80, 90 principios de 2000 uno se enteraba que una persona estaba con cáncer las posibilidades de sobrevivir eran casi mínimas cada día son mayores cada día lo que se está descubriendo en biología en una serie de ramas que anteriormente no sabía puede ser buscado ahí para ver si se encontraba una cura pues son más halagüeños los resultados que se están encontrando yo creo que vamos como usted acaba de decirle pero gracias a personas como ustedes gracias a la dedicación de ustedes de televidentes como ustedes que sé que el sábado van a estar precisamente en esta caminata para decirle que sí a la lucha contra el cáncer para decirle sí a la vida porque de alguna u otra manera todo nos ha tocado el cáncer directo o indirectamente todos tenemos un compromiso con esta lucha Viviana cuéntame lo del sábado qué es lo que pueden hacer los televidentes que están viendo que dicen bueno ya están qué yo puedo hacer qué pueden hacer ellos las personas que estén interesadas en participar de nuestro evento de Making Strikes Against Breast Cancer pueden hacerlo el sábado vamos a estar llevando a cabo el evento no solamente acá en Miami sino también vamos a tener un evento en Broward que en el área de Hollywood que pueden también participar de él gracias a estos eventos de Making Strikes Against Breast Cancer la sociedad americana contra el cáncer puede ofrecer un sinfín de programas libres de costo para la población no solamente continuar llevando nuestros mensajes educativos de cómo prevenir y cómo vivir un estilo de vida más saludable para poder al fin y al cabo prevenir el cáncer o detectarlo a tiempo sino también guiar y apoyar a todas aquellas personas que son diagnosticadas con cáncer durante el proceso de tratamiento ofrecemos servicios tales como ayuda 24-7 a través de nuestro número de teléfono ayuda 24-7 que quiere decir sí que podemos estar ahí junto con el paciente o familiares del paciente a través de la línea de teléfono 1-800-227-2345 ahí las personas pueden recibir información sobre el tipo de cáncer sobre los tratamientos que van a estar enfrentando y también una red de apoyo donde vamos a estar comunicando a ese paciente en qué lugares o en qué ayudas puede recibir a través en su comunidad en adición a eso también ofrecemos el programa de Road to Recovery donde ofrecemos transportación gratuita de su casa al centro de tratamiento y del centro de tratamiento a su casa ¿para qué? para que la transportación no sea un dolor de cabeza para ese paciente y solamente puede enfocarse en lo que es estar mejor y como esos otros servicios como Luz Calián Siéntase Mejor y Reach to Recovery que son servicios totalmente gratuitos que ofrecemos a nuestros pacientes de cáncer en la comunidad Este mes nos estamos enfatizando en el cáncer de mama ¿por qué? ¿por qué el cáncer de mama es tan importante señalarlo que nadie se quede callado? Tú me decías Lili antes de empezar el programa prohibido callarse aquí que nadie se me puede callar ¿por qué no se pueden callar? a ver qué es lo que no tienen ¿por qué no se puede callar? porque fíjate yo considero que la mujer es el eje de la familia el eje del mundo bueno gracias el eje del mundo del planeta del universo usted es un hombre inteligente usted es un hombre inteligente y que sabe apreciar la verdad claro que sí la mujer se ocupa de todo el mundo en la familia del marido de los hijos de los abuelos de todo el mundo antes de ocuparse de ella y tiene que empezar por ella por eso pido que toda mujer que nos esté viendo ahora haga el firme propósito de que antes que termine el 2014 vamos a hacer un reto para todas esas televisientes que nos están viendo antes que termine el 2014 hagan la decisión de hacerse una mamografía porque muchas mujeres lo único que hace se acuesta se tocan los senos y creen que ya con eso es suficiente no me encontré nada aquí no me encontré nada aquí ya se terminó no tengo que hacer absolutamente nada el gran problema es que las personas eso no es así porque es que el miedo detiene y esos son los mensajes de apoderamiento que la organización está tratando de llevar para que podamos mover el mensaje de educación de la concienciación a la acción ya todas las mujeres saben que a partir de los 40 años deberían realizarse una mamografía anual nosotros queremos ahora que se la hagan y ustedes pueden ayudar en eso ellos pueden llamarlo a ustedes y ustedes dirigirlo y si no tienen los recursos ayudarlo exactamente que es lo que tienen que hacer la persona yo me lo quiero hacer Lilian pero no tengo los recursos pues que ya entren en la página web de la American Cancer que es cancer.org y ahí van a encontrar diferentes programas que tenemos para ayudar precisamente en diferentes centros locales donde las podemos referir una cosa está probada y es que el cáncer detectado en una etapa temprana tiene una sobrevivencia de 5 años increíble es más en el momento o sea el sábado vamos a no solamente caminar el que quiera porque no tiene todo el mundo que caminar el sábado estamos allí yo voy a llevar una bicicleta bueno pues puedes ir en bicicleta los niños en las carriolas si no se sienten y va a haber entretenimiento porque Mira TV tiene un programa muy bueno de entretenimiento para los asistentes allí y pues entonces lo que estamos allí es celebrando la vida también recordando a los que perdimos desgraciadamente pero hoy por hoy tenemos 2.9 millones de sobrevivientes de cáncer de seno o sea y las que sobreviven tienen una calidad de vida muchísimo mejor que hace 20 10 años hay una serie de mitos que se están rompiendo sobre todo para las mujeres que cuando tienen que de alguna manera enfrentar el cáncer y de alguna manera los tratamientos son muy agresivos y sobre todo cuando el cáncer de mama que a veces tienen que hacer operaciones radicales y eliminarle por completo los senos pero ya hay cualquier cantidad de cosas hay pelucas que son preciosas hay de alguna manera rellenos en los senos que la mujer se siente completamente o sea realizada o sea de que no hay tantas limitaciones y esto hay que enfrentarlo con alegría y hay que enfrentarlo con nada como enfrentan las mujeres los problemas hoy por hoy hoy por hoy vivimos en un mundo donde cáncer no es sentencia de muerte cáncer es igual a vida y hay tantas y tantas y tantas personas que son testimonios de fe y esperanza y que definitivamente dicen eso que hoy mi vida es mejor gracias al cáncer porque me cambió la perspectiva y todas las mujeres que están pasando en estos momentos por un diagnóstico de cáncer que necesiten una peluca que necesiten ayuda la sociedad americana contra el cáncer tiene esas ayudas para usted y es bien importante que se comuniquen con nosotros al 1-800-227-2345 porque en nuestra en la página web la tenemos en este momento la teníamos hace solamente hasta hace un momento cáncer.org ¿verdad? ahí teníamos la página hasta hace solamente unos minutos el número una vez más Lilian el número 1-800-227-2345 2345 durante todo este mes nosotros aquí en Mírate vamos a estar haciendo estos programas especiales el sábado tenemos la caminata pero no es una cuestión de una vez al año ni de un sábado al año no es una cuestión y ellas están dedicadas el año completo y hay miles de personas hablábamos de Remedio y Fausto hace solamente unos minutos dos personas muy queridas para mí que también han hecho cualquier cantidad de cosas y pudiéramos seguir hablando de personas que han dedicado fama y fortuna pues a esto de que no se han quedado mirando desde la barrera el sufrimiento de otro y que más de una ocasión lo han hecho desde el silencio y que no han querido el reconocimiento que se merecen en esta lucha probablemente usted que está mirando en este momento de la casa se sienta de que el aporte de usted por mínimo quizás no sea tan importante al contrario básicamente cada grano de arena es lo que hace los grandes desiertos y es lo que hace que tengamos la posibilidad de juntos poder luchar contra este flagelo que se ha llevado tantas vidas pero que si de alguna manera los enfrentamos juntos puede que salvemos muchas más aquí sí que muchísimas gracias quiero hacer un paréntesis y señalar que este año yo creo que esta caminata tiene muchas cosas especiales ese día allí hay una ola de rosada de mujeres que van a celebrar yo espero que sí pero también quiero aclarar que este año el chairperson la chairperson de la caminata no es una mujer es un hombre que para mí merece toda la admiración y respeto que cuando tocamos a su puerta y le pedimos que nos ayudara dijo que sí y ese señor es Jerry Necuze el CEO de Clínicas Pasteur y promedio también siguió de este canal así que las gracias dobles tanto para la gerencia de Mira TV como para la gerencia de Pasteur Medical Center y en especial a Jerry Necuze muchísimas gracias a ustedes también muchas gracias gracias a ti por tenernos aquí al contrario un placer yo creo que Dios no tiene sexo pero si tuviera que tener sexo fuera mujer no hombre como lo están pintando desde hace miles de años nada de bárbaro es un pelo largo de lo más bonito y se pintara y todo muchísimas gracias gracias a ti de nuevo muy amable para más información ustedes pueden entrar en nuestra página pueden ir y aquí tenemos más información para ustedes a ver vamos a verla mira eso Dios mío y esa fotografía quiten eso esa fotografía no mira TV te invita vamos a la batalla el sábado 11 de octubre contra el cáncer se camina ponte la camisa y camina con mira ponte la camiseta mira TV te invita vamos a la batalla y así llegamos al final del programa mañana regresamos a las 8 de la mañana en actualidad radio 10 20 10 40 hasta las 11 de 8 a 11 a las 7 nuevamente aquí en prohibido callarse tengan todos ustedes muy buenas noches que yo nos acompaño María Julia nos fuimos gracias gracias la 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 Gracias por ver el video.